Vamos a enseñar cuál es el procedimiento para poder abrirlo. Lo primero que tenemos aquí es una tela que tendremos que quitar. Tiene unos pliegues, se quita muy fácilmente. A continuación tenemos aquí dos anclajes. Tendremos que presionar este botón, quitarlo. A continuación levantar esto, girarlo en sentido antihorario, ahí ya estaría suelto, lo plegamos y lo llevamos al imán de arriba. Ahora si nos vamos al otro lado repetimos el procedimiento. Hacemos clic, lo levantamos, giramos en antihorario, lo volvemos a plegar y lo llevamos al imán de la parte derecha. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer es tirar de ese tirador y del otro para arriba. Y ahí vemos que la cama ya ha subido sola y tenemos aquí todo el acceso que nos ofrece. Aquí tenemos un colchón, que es bastante finito. Tenemos ahí el somier, que es una especie de plástico que absorbe en cualquier tipo de movimiento. Y en los laterales pues tenemos unas ventanas, tanto en un lado como en otro. Y en la parte frontal tiene una mosquitera, la cual se puede cerrar si ponemos estos plásticos. Este sistema de calefacción auxiliar por gasoil, que a través de este comando nos permite utilizar un sistema muy sencillo en el que podemos regular la temperatura. Y a través de pulsar este botón de nuevo accedemos a la calefacción, la ventilación, los ajustes del sistema e incluso un temporizador con el que podremos, como estamos comprobando, añadir el día en el que queremos que inicie su funcionamiento, la hora de encendido y la hora a la que se apagará el sistema. El nivel de intensidad y con esto la temperatura ya estaría todo establecido. Ahí veríamos nuestro temporizador y nuestro programa para el lunes. Así activaremos de nuevo otra vez el sistema y volveremos con este botón. Además, nos encontramos con dos tomas USB y, por ejemplo, este sistema va comunicado con algunas tomas que encontramos en el coche, como por ejemplo esta que encontramos aquí, la cual podremos girar y desde aquí saldrá el aire tanto caliente como frío. En el maletero del vehículo podemos encontrar esta mesa portátil, la cual podemos usar tanto en el exterior como en el interior. Si la usamos aquí en el habitáculo, tendremos que hacer uso de este carril en el cual podremos anclar las dos patas que tenemos en la mesa, estas dos de aquí, una y otra. El procedimiento es bastante fácil, únicamente tendremos que encajarlas en el carril y cuando estén dentro, desplegar una de las patas que tenemos abajo y de esta forma ya estaría perfectamente ubicada nuestra mesa. Para despedir nuestra experiencia con la Peugeot Traveller Bike Camper, nada mejor que hacerlo desde su práctico, amplio y cómodo interior, el cual echaremos en falta seguramente durante las próximas excursiones al campo. Espero que te haya gustado y nos vemos durante la siguiente prueba. ¡Gracias!